Hola amigos, bienvenidos una vez más a un vídeo donde vamos a aprender a afilar correctamente la cadena de la motosierra y a rebajar al mismo tiempo el talón de profundidad de las cuchillas. Mirad que fácil y que sencillito lo vamos a hacer. Para que la lima haga correctamente su trabajo, lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien la cadena, porque en estos momentos está sucia y está con el aceite de lubrificar la cadena. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, con una brocha y con gasolina, nos puede valer disolvente también, es limpiarla muy bien. Antes de nada deciros que es necesario que os pongáis guantes. Yo con las prisas pues no los puse, pero bueno, es conveniente que os los pongáis. Deciros además que la cadena tiene que quedar muy tensada con el fin de que no se nos mueva al pasarle la lima. A cada cadena le corresponde un diámetro determinado de la lima. Si no lo sabéis, preguntarle en la tienda donde habéis comprado o bien a vuestro distribuidor de cadenas. El diámetro tiene que ser el suyo. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Porque el ángulo de corte tiene que ser 60 grados. ¿Veis ahí? 60 grados de corte. Para empezar a afilar, lo primero que vamos a hacer es marcar de alguna manera, yo en este caso con un alambre de cobre, o bien con un rotulador aquí, nos valdría también. El caso es que sepamos dónde vamos a empezar a afilar. La dirección de limado, como veis aquí, tiene que ser de 25 a 30 grados. Y cuando limamos, tenemos que inclinar hacia arriba un poquito, unos 10 grados la lima. Si queréis limar con precisión las cuchillas, es conveniente que compréis un artilugio como este, que no es muy caro. A mí me habrá costado de 11 a 15 euros. Este soporte de afilado ya viene preparado con los rodillos para respetarnos tanto el ángulo de afilado como el ángulo de inclinación. ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4 y 5. Por no alargar mucho el vídeo, así haríamos con todas las demás. Y esta es la última. ¿Veis aquí? La marca que pusimos nos dice que hemos llegado ya al final. Ya hemos afilado las cuchillas de un lado y ahora tenemos que afilar las del otro. Empezamos por la primera dándole exactamente el mismo número de pasadas que eran 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la anteúltima. Y la última es precisamente la que teníamos marcada, que la volvemos a afilar igual y ya hemos terminado. Esto que veis aquí se llama talón de profundidad. ¿Qué conviene? Ir rebajando porque si observáis la cuchilla va perdiendo altura. Entonces esto se nos queda muy arriba y esto ya se nos iguala con el talón, con lo cual la cuchilla no cortaría. Para evitar ese inconveniente lo que hay que hacer es, con esto que tenemos aquí, rebajar el talón de profundidad. Hay que colocarlo en esta posición que asome un poquito y colocándolo sobre aquí. Y con una lima plana lo rebajamos. Cuando la lima ya no tiene resistencia y gira sobre esta superficie, pues ya hemos visto que este talón queda perfectamente rebajado. Para rebajar el talón de profundidad tenemos dos posiciones. Esto que es para leña dura y esto que sería para leña más blanda. Si os fijáis las cuchillas, todavía no están muy gastadas. Cuando lleguemos hacia aquí, hacia aquí más o menos, hacia la mitad de desgaste, lo que hay que hacer ya es afilar con la máquina, con una esmeriladora. Os espero en un segundo vídeo donde afilaremos las cuchillas con la máquina de afilar y os explicaré además por qué hacia la mitad de desgaste de las cuchillas empleamos la máquina y ya no la lima.